Bienvenido a una lección sobre la determinación de los intervalos para los cuales una ecuación diferencial lineal de primer orden tendría soluciones únicas, así como el intervalo para el cual la ecuación diferencial tendría una solución única que contiene un valor inicial. Si tenemos una ecuación diferencial de primer orden en esta forma aquí con esta condición inicial si p de x, y f de x son continuas en un intervalo abierto de a a b, entonces existe una solución única por cada x en el intervalo. Por lo tanto, se deduce que si el intervalo contiene x sub cero de la condición inicial, entonces existe una solución única en el intervalo que satisface el problema del valor inicial. Entonces, hay un par de cosas para notar aquí. Esta es la función p de x. Esta es la función f de x sub cero es el valor x de la condición inicial. También tenga en cuenta que esto no nos dice cuál es la solución o cómo encontrarla, solo nos dice si hay una solución única. Además, y sub cero de la condición inicial no afecta el intervalo y el intervalo que contiene x sub cero a veces se denomina intervalo de validez. Entonces, la idea principal es que queremos encontrar el intervalo en el que tanto p de x como f de x son continuas y esto será el intervalo para el que existen soluciones únicas. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos. Queremos encontrar los intervalos para los cuales el d tiene soluciones únicas. Luego indique el intervalo que contiene la condición inicial. El primer paso es reconocer que tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Sin embargo, actualmente no está en la forma correcta o en la forma que se muestra a continuación. Queremos que nuestro primer término aquí sea d de x. Entonces, vamos a dividir todo por x para empezar. Entonces tendremos la ecuación diferencial d de x plus. Voy a escribir esto como 3 dividido por x veces, y por lo que se ajusta a esta forma es igual a 4x. Ahora deberíamos reconocer que p de x es igual a 3 dividido por x, y f de x es igual a 4x. Ahora encontraremos donde p de x es continuo, encontraremos donde f de x es continuo, y luego encontraremos la intersección de esos dos intervalos. Bueno, para p de x, sabemos que x no puede ser igual a 0 porque tendríamos división por 0. Entonces p de x es continuo desde el infinito negativo. A 0 de 0 a infinito. F de x es continuo para todos los valores reales de x. Por lo tanto, podemos decir que f de x es continua desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Entonces, nuestro objetivo principal es encontrar el intervalo para el cual ambas funciones son continuas o la intersección de estos dos intervalos. Bueno, la intersección de estos dos intervalos sería solo el intervalo para el cual p de x es continuo o este intervalo aquí. Lo que significa que este es el intervalo para el cual la ecuación diferencial original tendría soluciones únicas para todos los valores de x en este intervalo. Esa es la primera parte de la pregunta. Y ahora si miramos la condición inicial dada, tenemos si de 1 es igual a 2. Entonces queremos encontrar que el intervalo que contiene x es igual a 1 que sería el segundo intervalo aquí. Y como está en este intervalo, sabemos que este problema de valor inicial tendrá una solución única. Recuerde que estos intervalos representan solo valores de x. Echemos un vistazo a otro ejemplo. La misma pregunta. Diferente ecuación diferencial. Entonces, el primer paso es poner la ecuación diferencial en la forma correcta. Entonces aquí vamos a dividir todo por la cantidad de x menos 3. Entonces, p de x será igual a log natural x. Dividido por la cantidad de x menos 3 if de x va a ser igual a 2x. Dividido por la cantidad de x menos 3. Ahora comenzaremos determinando donde p de x es continua. Ahora hay dos cosas a considerar aquí. Sabemos que x no puede ser igual a 3 porque tendríamos división por 0, pero el dominio para el registro natural x es cuando x es mayor que 0 el intervalo de 0 a infinito. Entonces, p de x será continuo en este intervalo siempre que x no sea igual a 3. Entonces p de x es continuo en el intervalo abierto de 0 a 3 o de 3 a infinito. Entonces, es donde log x natural es continuo, excepto que debemos excluir 3. Ahora, mirando f de x, el numerador es una función lineal que siempre es continua pero observe. Tendríamos división por 0 cuando x es igual a 3. Entonces sabemos que x no puede ser igual a 3 si queremos que f de x sea continua. Entonces f de x es continua desde el infinito negativo. A 3 o de 3 al infinito. Lo que significa que la ecuación diferencial tendrá soluciones únicas en la intersección de estos dos intervalos o cuando tanto p de x como f de x son continuas. Al comparar estos intervalos, observe que la intersección de estos dos intervalos sería solo el intervalo para p de x. Tendríamos que excluir el intervalo de infinito negativo a 0. Entonces tendríamos el intervalo abierto de 0 a 3 o el intervalo abierto de 3 a infinito. Ahora volviendo a nuestra condición inicial, tenemos y de 1 es igual a 2. Así que vamos a encontrar que el intervalo que contiene x es igual a 1 que sería el intervalo abierto de 0 a 3. Y porque está en este intervalo, sabemos que este problema de valor inicial tiene una solución única. Bien, echemos un vistazo a uno más. La misma pregunta, diferente ecuación diferencial. Observe como esta vez, la ecuación diferencial está en la forma correcta, por lo que debemos reconocer que p de x es igual a la tangente shift de x. Es igual a sen x. Para p de x, recuerde que la tangente teta es igual a y sobre x en el círculo unitario. Entonces, si miramos el plano de coordenadas del círculo unitario, p de x será indefinido o discontinuo, siempre que el ángulo tenga un lado terminal donde x sea igual a 0. Entonces x es igual a 0 es en realidad el eje y. Entonces, cuando x es igual a pi sobre 2 o 3pi sobre 2, p de x será discontinuo pero será continuo entre estos dos ángulos. Entonces podríamos comenzar diciendo que p de x es continua. En el intervalo abierto de pi sobre 2 a 3pi sobre 2. Pero por la misma razón por la cual p de x sería discontinua en estos dos ángulos, también será discontinua en cualquier ángulo coterminal de estos dos. Observe como estos ángulos son solo pi sobre 2 más o menos múltiplo de pi. Por lo tanto, también tendríamos que incluir el intervalo de 3pi sobre 2 a 5pi sobre 2 y así sucesivamente. Habrá un número infinito de intervalos. Moviéndonos a la izquierda, también podríamos comenzar en pi negativo sobre 2 e ir a pi sobre 2. De nuevo, y así sucesivamente. Entonces estos son los intervalos para los cuales p de x sería continuo. Para f de x es igual a cnx, no hay restricciones. x puede ser cualquier número real. Entonces f de x es continua desde el infinito negativo al infinito positivo, lo que significa que la ecuación diferencial tendrá soluciones únicas en la intersección de estos dos intervalos. ¿Qué sería el intervalo donde p de x es continuo? Así que voy a seguir adelante, y declarar esto como los intervalos donde p de x es continuo. Y luego mirando nuestra condición inicial, tenemos si de pi es igual a cero. Así que vamos a encontrar que el intervalo que contiene x es igual a pi, que sería este intervalo aquí. Y porque está en este intervalo, sabemos que este problema de valor inicial tiene una solución única. Y seguiré adelante y escribiré el intervalo aquí abajo. Pi sobre 2, 3 pi sobre 2 y este es un intervalo abierto. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.